Bien, buenos días, buenas noches, buenas tardes, depende el lugar donde usted nos esté observando en estos momentos, esto es Foro ER, el foro especializado del reportero Honduras, esta vez con un tema muy importante y es pues el relacionado con la astronomía y lo que ha generado bastante expectación en los últimos días es el relacionado con un supuesto asteroide que estaría supuestamente impactando contra la Tierra el próximo 2 de noviembre, pero no solamente de este tema, vamos a hablar en esta ocasión con el licenciado Ricardo Pastrana, quien él es pues encargado de eventos especiales del departamento de astrofísica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y también es docente de astronomía y astrofísica de la máxima casa de estudios de nuestro país, damos la bienvenida inmediatamente al licenciado Pastrana, buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, licenciado Alex, gracias por la oportunidad que nos brindan de poder compartir estos temas astronómicos que son de mucho interés para la población. Correcto, primeramente con este tema, licenciado Pastrana, que tenemos un asteroide ahí cuya denominación usted ya conoce ahí, se habla de números en estos temas de astronomía, ha generado mucha expectación, ¿cuál es el riesgo real que existe con este tipo de eventos astronómicos, es muy grave el peligro o no son peligrosos este tipo de acontecimientos de estos asteroides? Si nos explica un poquito al detalle para comprender más esta temática, licenciado Pastrana. Bueno, sí, los asteroides son cuerpos rocosos que varían en tamaño y que orbitan alrededor del Sol, ¿verdad? Y son una enorme cantidad de que existen. Los mayores, o sea, aquellos que tienen grandes dimensiones, que estamos hablando de diámetros que se miden ya en kilómetros, son asteroides que están muy bien monitoreados sus órbitas y la ventaja es que dichas órbitas son bastante estables. Ninguno de ellos hasta ahora representa un peligro para la Tierra, aunque siempre los cálculos probabilísticos establecen un número de riesgo de un factor de 0.001%. Entonces, ese factor de riesgo, aunque sea poco, no quiere decir que es descartable, ¿verdad? Porque al existir tantos cuerpos que conviven alrededor de nuestro planeta, ya perdón, alrededor de la Tierra, alrededor del sistema del Sol, todos ellos interactúan gravitacionalmente y en algún momento sus trayectorias pueden tomar otros caminos. Sin embargo, algunos de estos cuerpos que tienen menores dimensiones, que son tamaños mucho más pequeños que los grandes, sus órbitas sí se alteran con mayor facilidad y salen de estas órbitas y entonces en algunos momentos son dirigidos al interior de nuestro sistema solar. Generalmente, ¿verdad? Entonces, tenemos visitas de estos asteroides a diario en nuestro planeta, ¿verdad? Se estima que alrededor del polvo, del material interestelar puede caer alrededor de unas 10 toneladas por año. Sin embargo, muchos de estos cuerpos son bastante pequeños, que son quemados en la atmósfera y recordemos también que la parte terrestre de la superficie del planeta, la mayor parte está despoblada. Por lo tanto, muchos de estos asteroides caen en lugares que nadie los recuerda. Y por otra parte, nuestro planeta también está cubierta, casi tres cuartos de océanos, en los cuales también caen estos asteroides y que no son reportados. Entonces, solo cuando son vistos desde los núcleos urbanos, generalmente tenemos las noticias. Aunque las probabilidades de causar un daño hacia la vida terrestre son muy pocas, tampoco quiere decir que son descartables, porque un asteroide que sea pequeño con las velocidades que se manejan y al caer en una ciudad poblada, pues puede causar bastante daño. Correcto. Sí, entonces el riesgo es menor prácticamente, porque tal como lo explica usted y tal como lo dicta la astronomía, son prácticamente periódicos estos fenómenos en la Tierra, ¿no? Sí, así es, ¿verdad? Entonces, la probabilidad, por ejemplo, de impacto de un asteroide como que nos llama la atención en este momento para el 2 de noviembre. Primero, digamos por qué llama la atención, ¿verdad? Aunque vamos a dar otros factores que para que miremos y de alguna manera valoremos el riesgo que existe con la Tierra. Este asteroide, que se denomina 2018 BP1, es un asteroide que se ha estimado que puede hacer una visita cercana a la Tierra en el 2 de noviembre de 2020. Eso prácticamente ya lo tenemos, digamos, en la semana. Lo tenemos a la vuelta en la esquina ya, prácticamente. Sí. Sí. Ahora, cuando le decimos una visita cercana, hay que tener en cuenta los términos como son utilizados en astronomía. Porque recordemos que las distancias que se utilizan en la jerga astronómica, cuando se dice pequeño, realmente no estamos hablando de las escalas que manejamos en la Tierra, sino que son escalas mucho mayores que son utilizadas en el espacio. Es decir, para nosotros una escala pequeña en la Tierra puede ser marcada por metros o kilómetros. Sí. En cambio, en el espacio, esas escalas se vuelven muy pequeñas, entonces utilizamos otro tipo de unidades. Como por ejemplo, cuando decimos asteroides, ¿a qué distancia van a pasar de la Tierra? Pues se mide en distancias lunares. Una distancia lunar es la distancia promedio en la que la Luna orbita de nuestro planeta. Eso es alrededor de unos 384 mil kilómetros de distancia. Entonces, todo objeto que pase cercana a esa distancia, o que pase en ese rango, ¿verdad? Se le llama a una distancia cercana a la Tierra. Este asteroide va a pasar a 1.1 distancias lunares. Es decir, que va a pasar un poco más de 422 mil 400 kilómetros de nosotros. Pero sin embargo, en astronomía se le llama algo cercano para esto. ¿Por qué también puede ser algo cercano? Porque a estas distancias, la gravedad de la Tierra puede generar una alteración en la trayectoria del asteroide. Y esta alteración puede ser que en futuros viajes, ¿verdad? En futuras visitas que haga este asteroide, la próxima vez puede venir más cercano. Si no es alterado por otros cuerpos que están dentro de nuestro sistema. Ahora bien, este asteroide es apenas de 2 metros de diámetro. Un cuerpo que puede ser fácilmente fracturado y luego quemado sus pedazos en el ingreso a la Tierra. Aunque viajan a grandes velocidades, que anda alrededor como de unos 9.7 kilómetros por segundo. Recordemos que aún así es un asteroide pequeño. Pero sin embargo, va a pasar, ¿verdad? Como les decía, un poco más de 422 mil kilómetros de nosotros. Entonces, el riesgo es realmente mínimo. Es mínimo. O sea, que es más la... Es que hay medios, yo no sé. ¿Será que se genera mucha incertidumbre en la población? ¿O aprovechan el hecho de que mucha gente no está bien informada con respecto a la posibilidad o no de que exista un impacto de estos asteroides directamente contra la Tierra? Y el tamaño también, porque eso es importante, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, hay asteroides que pasan mucho más cercano. Hay un asteroide que va a pasar, o su paso lo hará cercano al día de mañana. Por ejemplo, que es el día 21 de octubre, ¿verdad? Este asteroide va a pasar mucho más cercano a la Tierra. Estamos hablando que va a pasar a 0.1 distancias lunares y no a 1.1, como el que acabamos de hablar. 0.1 distancias lunares, estamos hablando, licenciado, que son un poco más de 38.400 kilómetros. Bastante cercano, con un diámetro de aproximadamente unos 8 metros, ¿sí? Este asteroide es el 2020 UA, el que va a dar su paso el día de mañana. Sin embargo, también, como les explicaba, las probabilidades de impacto son bastante mínimas, ¿verdad? ¿Se mira la estela de estos asteroides? Bueno, cuando ingresan a la atmósfera terrestre, sí se logra ver la estela, porque la fricción hace que se lleve tanto la temperatura en sus materiales que se quema y deja una estela muy brillante, ¿verdad? Lo que la gente le llama estrellas fugaces. Pero este asteroide no va a impactar con la atmósfera terrestre. Correcto. Estas son las situaciones más cercanas. Tenemos fenómenos más, digamos, más significativos para la Tierra en el futuro inmediato. Licenciado Pastrano, ustedes que pasan allí observando los astros, ¿la Tierra tiene alguna amenaza así próxima a algún fenómeno astronómico que realmente signifique algún riesgo para la Tierra? Sí, bueno, las amenazas espaciales para nuestro planeta siempre están presentes, ¿verdad? Entre ellos algunas que hemos causado a los humanos, como por ejemplo la basura espacial que está ahí presente y no la podemos desconocer, ¿verdad? En un momento va a representar un riesgo para nosotros. Otros son este tipo de asteroides, ¿verdad? Que llegan en algún momento a impactar con nuestro planeta. Y otra amenaza real son las tormentas solares, ¿verdad? Esas tormentas solares que cuando son dirigidas a la Tierra, pues vienen cargadas con mucho material ionizado. Hay que explicarle también a las personas... ¿Perdón? Los famosos huracanes. No, las tormentas ionizadas son formadas por el viento solar, que son partículas que salen del sol despedidas a velocidades relativistas, es decir, que salen a velocidades tan altas cercanas a la velocidad de la luz. Yo he visto a veces que se dan una serie de cadenas, mensajes de cadenas que suceden ahí por WhatsApp o por Facebook que le dicen se acerca una tormenta solar, todo mundo no deje su celular cerca de su cama porque puede explotar, etc. Bueno, hay que tener ciertas precauciones, pero tampoco ser tan alarmistas. Las tormentas solares afectan más en los polos porque es donde está la entrada de las líneas del campo magnético de la Tierra. Que interactúan con estas partículas eléctricas que vienen, que provienen del sol. Esto puede afectar en gran medida no solo las plantas eléctricas que se encuentren en esas regiones cercanas al polo, que pudieran cortar un poco lo que son la electrificación, sino que también afectan todos los satélites que tenemos en el espacio y cuyos satélites, bueno, en algunos casos sirven para comunicaciones, que de repente podríamos estar incomunicados por algún tiempo, también afectan los satélites de navegación, o sea que habríamos que suspender los vuelos y algunos viajes marítimos. Entonces, este tipo de tecnología sí se ve afectada por la radiación solar. Pero esto para que suceda tendremos que tener una tormenta solar que esté en dirección a la Tierra. Las tormentas solares se dan porque el sol en su superficie tiene enormes explosiones que emite o eyecta material solar hacia el espacio, que son partículas que vienen cargadas eléctricamente. Entonces, si esa explosión está dirigida hacia la Tierra, pues entonces sí se tienen precauciones, más que todo con la electrónica que está en las zonas polares, no así tanto en lo del Ecuador como estamos nosotros en las regiones tropicales. Correcto. Es importante educar a la población también, licenciado Pastrana, y para mí que es de mucho provecho el hecho de que usted también esté aquí con nosotros, dándonos a conocer estos aspectos relacionados con los asteroides, aunque hay otros elementos también de los que usted ahí en el Departamento de Astrofísica también le dan mucha importancia. En este momento, la universidad está cerrada, ¿verdad? ¿Qué podemos, digamos, el Departamento de Astronomía, qué está facilitando a la población para que tenga mayor conocimiento de estos temas? Ahorita estamos cerrados, ¿verdad? Para que la gente tenga un mayor conocimiento de estos temas, ¿cuáles son las facilidades que se le da a la población para que llegue allí, observe, y si se le da alguna explicación al momento de que están ahí las personas? Bueno, en este momento está complicado visitar el Observatorio Astronómico por las medidas de restricción que han tomado no solo las autoridades del gobierno, sino también por las mismas autoridades universitarias, donde se restringe, ¿verdad? Esto para poder evitar que existan contagios masivos, como es la universidad, que es un núcleo, ¿verdad?, que convergen muchas personas a la vez. Entonces, ¿qué se ha decidido en el Departamento de Astronomía y Astrofísica para tratar de mantener siempre a la población informal? Pues se están elaborando boletines que aparecen, ¿verdad?, en cada uno de los eventos y que son publicados a través de las páginas oficiales de la universidad, ya sea a través del periódico Presidencia Universitaria o a través de la página de la Facultad de Ciencias Espaciales de FEI. Otra cosa que tenemos es un proyecto que, igual que otras universidades, han tenido la iniciativa de mantener el contacto con la población de manera online, es los viernes que tenemos un conversatorio sobre astronomía, un tema diferente cada viernes con distintos expertos, que se llama Astronomía en Casa. Entonces, si usted visita la página de Facebook de la Facultad de Ciencias Espaciales de la Universidad Nacional, ahí verá la programación o verá el anuncio, el cartel que le está promoviendo la actividad del día viernes. Entonces, cada uno de estos viernes a las seis de la tarde hay una por Facebook Live, una transmisión y una explicación de un tema astronómico diferente. Correcto. Bueno, y esto parece que va a continuar así. La tendencia es la educación en línea. ¿Se les facilita a ustedes esto, Linceo Pastrana, la educación en línea de la astronomía? Yo creo que más bien es importante, ¿no?, este nuevo mecanismo en el tema de astronomía, tengo entendido yo, ¿no? O no sé si más bien se les dificulta a ustedes. Pues yo creo que la dificultad la afrontamos todos, ¿verdad? Recordemos que somos seres sociables. Nosotros necesitamos del contacto de otras personas, de compartir con otras personas. Es mucho más complicado generar, ¿verdad?, ese ambiente de aprendizaje, de estudio, de compartimiento académico a través de la virtualidad. Sin embargo, mientras no tengamos la vacuna, tendremos que acostumbrarnos a este nuevo estilo de vida que nos ha impuesto este virus. Creo yo que sí se complica un poco porque el hecho de elaborar, de hacer la labor académica desde casa, las trabajamos sin horario, ¿verdad? Es decir, porque no hay horario de entrada, no hay horario de salida, los estudiantes son atendidos en el momento en que manden sus mensajes a través de los correos institucionales o a través de las plataformas. En ese mismo momento se atienden, ¿verdad? Entonces, o cuando tenemos reuniones con proyectos que desarrollamos con otras instituciones, otras organizaciones a nivel mundial, también se hacen sin horario, ¿verdad? Es el momento en que le mandan la invitación, pues ahí entonces hay que participar. Entonces, sí, yo creo que sí, creo que todos estamos enfrentando algo de dificultad independientemente en el campo de labor que cada uno les haga, porque, como le decía al inicio, somos seres sociables y necesitamos compartir con otras personas. Correcto. Bueno, muchas gracias, licenciado Pastrana. Esto es Foro ER, el reportero Honduras. Y hablando siempre en temas astronómicos, hay posibilidades de que, no, vamos a ir un poco allá, un poquito largo, de que exista vida en otros planetas. Ustedes, como estudiosos de eso, le dan credibilidad a esto. Hay mucho escepticismo en cuanto a ese tema. La gente dice, no, no es posible de que hayan otros seres. Los únicos que vivimos en el universo somos los seres humanos. Bueno, yo creo que la mejor prueba de que puede existir la vida en el universo somos nosotros, ya que nosotros estamos, entonces somos la prueba irrefutable de que la vida puede existir. Ahora, sí creemos de que existe vida en otras partes del universo. Demostrarlo no podemos, no tenemos pruebas aún, pero sí a todo astrónomo que le pregunte está convencido de que la vida es muy posible en otros lugares. De hecho, en esta nueva actividad académica que está preparando la facultad, que es su congreso de la Facultad de Ciencias Espaciales, que va a suceder en noviembre, estamos tratando de planificar una mesa de debate que se llama Habitabilidad, donde vamos a tocar el tema precisamente de la vida en otros planetas que se han descubierto. Últimamente han habido noticias muy alentadoras al respecto, con este tema, sobre todo con unos papers que salieron hace poco para el Día de la Independencia Nuestra. La revista Astrobiology publicó un paper donde se había detectado fosfano en las nubes de Venus, porque el fosfano es un compuesto que está muy ligado en la Tierra a la vida, porque son producidos por microorganismos en ausencias de oxígeno. Sin embargo, esta molécula, ¿cómo es posible que esté en Venus, que se haya detectado? La vida sería la última, habría que pensarlo, porque a lo mejor existen otros procesos físicos, químicos, que desconocemos en esos ambientes de Venus que está produciendo este fosfano. Pero bueno, es una alternativa. Y lo otro es que nos acaban también de dar a conocer a la humanidad, un trabajo de unos astrónomos sobre el estudio que hicieron de 24 exoplanetas que ellos le llaman superhabitables, es decir, que tienen condiciones de vida mucho mejores que nuestro planeta, que la Tierra. Entonces, estos son temas que están ahí, ¿verdad?, en este momento poniéndose de moda en la parte de la astrobiología. Así que yo creo que casi es seguro que tengamos la mesa de habitabilidad en el Congreso de Ciencias Espaciales. Y si es así, pues, nos va a dar gusto poder compartir también con ustedes los debates que tengamos en esa mesa. La NASA parece que tiene algunos estudios avanzados en esos aspectos, licenciado Pastrana. Incluso, pues, hay algunas áreas ahí secretas que dicen que a ellos les muestra que sí existe la vida en otros planetas. O sea, que tal vez nosotros somos los últimos que nos damos cuenta de algunas cosas, pero ellos, en Arizona, no sé dónde, son áreas secretas ahí, pero dicen que sí, tienen evidencia de que hay indicios, ¿no? Bueno, sí, yo creo que las conspiraciones, muchas personas les fascina, ¿verdad?, y que andan por, les gusta ver ese tipo de cosas, ¿verdad?, tales como los alienígenas que nos visitaron, hicieron stones, hicieron las pirámides. La verdad que eso no es parte del debate científico, ¿verdad?, porque sabemos de que las mismas, digamos, limitaciones que tenemos nosotros para viajar por el espacio, esas mismas limitaciones tendrían otros seres vivientes, porque el universo es el mismo, y las leyes con las que el universo se maneja son las mismas para todos, independientemente en qué parte del universo nos encontremos. Entonces, poder sobrepasar esas limitantes se requiere una gran cantidad de años de evolución, ¿verdad?, de conocimientos también, que a lo mejor otros seres vivientes de otros mundos no lo han alcanzado. Tal vez a lo mejor se están iniciando la vida en esos nuevos planetas, y por lo tanto va a ser muy difícil el poder darse cuenta que nos visitan, o que tengan un contacto con nosotros, a menos que sea una vida muy inteligente, que por lo menos en lo que tenemos de vecindario solar que abarca un poco más de las 100 años luz, no avizoramos ninguna vida inteligente. Pero bueno, ahí está el debate, y vamos a esperar, pero vamos a esperar qué sucede. Así que yo creo que lo mejor es decirle a las personas que se aboquen a la ciencia, ¿verdad?, y no tanto a la especulación. No a la ciencia ficción, porque es lo que más abunda, la ciencia ficción, las películas, que son las que muestran este tipo de imágenes, que le hacen creer a la gente que realmente existe vida en otro planeta. Pero lo importante es, licenciado Pastrana, que ya ubicándonos en el plano nacional, que nuestra población esté muy instruida sobre estos temas de astronomía, porque sí, yo le puedo decir que me preocupa el hecho de que en gran parte de la población no se mira mucho interés en abordar estos temas. Sí hay mucho interés en otras temáticas, tema político, utilizar las redes sociales para estar chismeando en las redes sociales. Pero este tipo de temas que deberían ser de mucho interés para nuestros jóvenes, no se está abordando con la profundidad que se merece. A mí me preocupa este tema. No sé ustedes cómo lo miran allí, si ustedes han evaluado a nivel académico que hay un interés por parte, comenzando por nuestros jóvenes para conocer más de la temática astronómica. Sí, licenciado Alex, yo igual que usted también tenemos la misma preocupación, recordar que en nuestro país pues existe un alto grado de analfabetismo, personas que no han tenido la oportunidad de poder alcanzar la educación, pero más que eso, existe un analfabetismo científico que preocupa más, que son aquellas personas que aprendieron a leer, que aprendieron a escribir, pero que no tienen conciencia del conocimiento científico, prefieren hacer caso alguna costumbre que venga heredada de tiempos anteriores y que se las estén contando, como decirle, el eclipse va a suceder y entonces no salga a la calle porque, pero no creen la ciencia. Entonces ese analfabetismo científico es aún más preocupante, porque tenemos que ver nosotros la manera en que podemos educar a nuestra población. Lamentablemente también... ¿Cómo puede educar este interés, licenciado Pastrana? Pues sí, es que también recuerde que el interés a veces parte por el hogar, ¿verdad? Si en la casa tenemos padres comprometidos con sus hijos que los ponen en contacto con la ciencia, que los ponen en contacto con la información correcta, va a tener niños que en el momento se van a interesar por algo que a lo mejor va a servir para todo. Si ponemos el caso de la pandemia, la gente todavía, mucha gente no cree que el virus existe. Usted le dice use mascarilla, laves las manos, la gente no lo hace porque no cree en la ciencia. Pero si le dice otro, ¿verdad? Mira, mira ese virus es mentira, vos ahí hervite una cebolla y te descargas y entonces ya con eso vas a estar tranquilo. O ponete o encomendate a Dios y ya con eso te va a proteger. La ciencia no le está diciendo que eso es malo. Hágalo si quiere. La ciencia le dice que hay reglas en las cuales tenemos que seguir para evitar el contagio. Pero la gente no lo está haciendo. Ese analfabetismo científico que se da en todos los campos genera grandes problemas. Pero es que a la universidad llegan sin una base también porque tengo entendido que a nivel académico en los colegios ni en las escuelas parece que sea descontinuado esta enseñanza del tema. Sí, existe un problema creo yo que en la formación de nuestros jóvenes y también habría que ver la formación de nuestros docentes. ¿Qué tan comprometidos van con educar y qué tan amantes del conocimiento son? Porque si yo me vuelvo solamente un transmisor de información no estoy educando. Simplemente si yo le digo al licenciado a la mire esta es la regla con la cual vamos a trabajar este fenómeno. Pero ya estas son las ecuaciones. Ustedes lo aprenden de manera mecánica pero eso no lo hace reflexionar sobre la ciencia. En cambio si le decimos mire el fenómeno hay que tratarlo de esta manera porque tiene estas características o sea que se dé con cierta pasión y que el conocimiento se transmita también con cierto compromiso de responsabilidad creo que es una actitud que debería tener todos los docentes correcto y bueno yo creo que existe como materia en los colegios esto no verdad acá en Honduras no no creo que no la universidad pedagógica que es la encargada de formar los docentes los profesores que salen y que tienen encargado de impartir estos temas no reciben clases acerca de conocimiento o clases formales digamos de conocimiento astronómico a lo mejor si tienen la idea de algo por ahí que en algún tema de alguna asignatura se los enseñan pero no llevan unas clases formales como esta correcto ya para ir concluyendo esta participación soy al licenciado Pastrana que que necesitamos realmente en Honduras para inculcar en la juventud estos estos temas y que se necesita también a nivel académico para que se apoye más estos temas para que la gente se interese y para que también los jóvenes tengan acceso a este tipo de enseñanza que está limitando yo creo que primero hay que ver el compromiso del docente en cuanto a enseñar ciencia eso es importante lo otro es interiorizar los adultos que tenemos que interiorizar la importancia que es la ciencia para todos los aspectos de nuestra vida para las comunicaciones para la salud para nuestra responsabilidad como ciudadanos es decir la ciencia es más allá que esperar un medicamento o ver hacia el cielo y entender una estrella la ciencia nos transforma como seres humanos mientras no veamos de parte de las autoridades ¿verdad? esa conciencia hacia la ciencia va a estar muy difícil que podamos formar ciudadanos conscientes realmente de su papel como tales en la sociedad entonces esto va a ser muy difícil porque en la ciencia generalmente se mira como un gasto de los recursos y no como una inversión ¿verdad? para el desarrollo de la humanidad bueno bueno lo importante es que vayamos avanzando y que al menos la universidad tiene esa apertura también ¿verdad? a través de docentes como el licenciado Pastrana y otros docentes que mantienen pues vivo este interés a través de el observatorio astronómico lo que nos traía acá era conocer realmente sobre este asteroide ya nos despejó la duda que no existe ningún problema esto para aclaración de todas aquellas personas que reaccionan a muchas noticias alarmistas y que hay gente que se preocupa hay gente que cree que se va a terminar el mundo ya con un asteroide licenciado Pastrana hay mucha gente que pone hasta histérica cuando llega ese día dice hoy va a caer el asteroide o sea se imaginan como que eso es un enorme roca la que va a caer sobre la tierra y que la va a pulverizar si Alex y ese precisamente esa actitud es la que nos refleja cuando la persona no tiene el conocimiento acerca de la ciencia o en este caso el conocimiento de la astronomía entonces se imagina un apocalipsis que va a suceder en ese momento sin embargo pues hay que dejar la gente tranquila le invitamos a que busque la información correcta con los especialistas o las instituciones especializadas en estos temas pero que que pase un 2 de noviembre tranquilo que no va a sucederle nada que no se alarmen una una última pregunta licenciado Pastrana y está relacionado lo voy a lo voy a enredar un poquito verdad porque a veces yo me meto a rollo con estos temas de astronomía también le decía al principio que que me fascina el tema astronómico yo no soy experto en esto pero si siempre me atrae el tema de astronomía y es el hecho de que con esto de las antenas 5G y según algunos estudios tiene que ver con el mundo cuántico no sé ustedes que analicen han hecho esto que dicen que estas antenas son dañinas son nocivas tiene que ver esto con la astronomía licenciado Pastrana si bien en astronomía se hacen estudios en todo lo que es el espectro en todo el espectro electromagnético verdad que va desde los rayos X hasta las ondas de radio y microondas milimétricas etc el estudio astronómico se hace en todas las longitudes de onda entonces también estos son parte del estudio que se hacen verdad aquellas personas que se dedican a la radioastronomía o al estudio de digamos de radiación altamente energéticas hasta ahora no hay nada concluyente respecto a que tan dañinas son para el ser humano verdad mientras tanto no tengamos estudios concluyentes pues en este momento yo diría que no tengamos la preocupación de eso que es excelente la señal que pide 5G es es lo máximo en cuestión de imagen verdad en cuestión de la calidad de transmisión la velocidad con que se transmiten los datos correcto es impresionante o sea esto es lo positivo de lo que hemos llegado Linceo Pastrana en cuanto a tecnología en cuanto a todos estos temas de los que hemos estado abordando que es lo más bonito a lo que ha llegado la humanidad algunas palabras finales con respecto a estos temas Linceo Pastrana y también sobre esto del asteroide que ya lo aclaró pues que no hay ningún problema si bien decirle a las personas que en el caso de los asteroides siempre vamos a tener asteroides que nos visitan pero estamos inmersos en un universo que hay una enorme cantidad de material que está ahí presente y que de repente puede ser atraído por la gravedad de la tierra así que en algunos casos van a poder representar eventos en los cuales si tengamos contacto con ellos pero que en ninguna manera se preocupe tanto generalmente la mayoría de ellos se queman en la atmósfera y por otra parte invitar a la población a que nos siga a que nos siga en nuestras redes sociales de la Facultad de Ciencias Espaciales en las cuales pues los invitamos a participar de lo que es astronomía en casa y que pueden tener acceso a conocimiento astronómico dado por especialistas del tema ¿No hay cometas así en el cercano o inmediato? En este momento no tenemos un cometa que vaya a ser visible pero si vamos a estar informando si tenemos algunos eventos destacados a través de la página oficial Muchas gracias ha estado con nosotros aquí en nuestro foro el licenciado Ricardo Pastrana encargado de eventos especiales de Departamento de Astrofísica ¿Verdad? Y es docente también de Astronomía y Astrofísica de ahí de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros aquí en el foro PR nos observamos entonces hasta la próxima hasta entonces ¡Gracias!